Si ya viste la Escuela Sabática Like, ahora podrás medir cuánto aprendiste y saber si has alcanzado el nivel Calef. ¿Estás listo? Lección 6. Posibilidades ilimitadas. ¡Hola, Calef! Te veo entusiasmado con la Escuela Sabática Like. Nos encontramos en la lección 6, titulada Posibilidades ilimitadas, y en ella aprendimos la manera de usar los dones espirituales en favor de la causa de Cristo. Ahora vamos a medir qué tanto aprendieron nuestros amigos en todo el mundo. ¿Les parece? ¡Ok! En este test realizaremos 15 preguntas acerca del video de la Escuela Sabática Like. Si no lo has visto, es un buen momento para hacerlo. Si respondes bien 5 preguntas o menos, te quedarás en el nivel Acán. ¡Cuidado! Solo has ganado piedras y más piedras. Si aciertas entre 6 y 10 preguntas, alcanzarás el nivel Manasés. Has logrado algo, pero aún te falta mucho por conquistar. Si alcanzas a responder entre 11 y 13 buenas, alcanzarás el nivel Josué. Has ganado un gran territorio. Puedes dormir tranquilo. Y si aciertas 14 o 15 preguntas, alcanzarás el nivel Caleb. Eres todo un conquistador y un vencedor de gigantes. ¿Preparados? ¡Comencemos! Primera pregunta. ¿Cuáles fueron los dos discípulos que el Señor Jesús envió a Samaria para que hicieran los arreglos de su estadía en ese lugar? A. Juan y Pedro B. Juan y Jacobo C. Juan y Felipe D. Juan y Tomás Tiempo La respuesta correcta es la B. Jesús envió a Jacobo y a Juan como mensajeros para que hicieran los arreglos de su estadía en ese lugar. Segunda pregunta. ¿En qué capítulo de Lucas se encuentra registrado? Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? A. Capítulo 19 B. Capítulo 8 C. Capítulo 10 D. Capítulo 9 La respuesta correcta es la D. Lo puedes confirmar en tu Biblia. Tercera pregunta. ¿Cuál fue el sobrenombre que Jesús le puso a Jacobo y a Juan? A. Celotes B. Buanerges C. Barzabás D. Jesús no pone sobrenombres ¡Tiempo! La respuesta correcta es la B. A Jacobo y a Juan, Jesús les puso un sobrenombre bien particular. Buanerges Que significa los hijos del trueno. Ya se imaginarán el carácter que poseían. Pregunta número 4 Completa el siguiente versículo Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del... En el cual no hay mudanza ni sombra de variación. A. Padre B. Padre altísimo C. Padre de las luces D. Padre eterno La respuesta correcta es la C. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Quinta pregunta. Completa la frase de la tía Elena. Al otorgar sus talentos, Dios no ha obrado con... A. Parcialidad B. Preferencia C. Impaciencia D. Imparcialidad ¡Tiempo! La respuesta correcta es la A. Al otorgar sus talentos, Dios no ha obrado con... Ha repartido los talentos de acuerdo con las posibilidades conocidas de sus siervos y espera los réditos correspondientes. Pregunta número 6. Según Primera de Corintios 12.11, ¿quién reparte los dones espirituales como él quiere? A. Jesús B. Los ángeles C. Dios Padre D. El Espíritu Santo La respuesta correcta es la D. D. Todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Pregunta número 7. Según Efesios 4.12, los dones espirituales son para... A. Convencer a los demás sobre Cristo B. Edificación del cuerpo de Cristo C. Edificación del nombre de Cristo D. Impresionar a los jóvenes de la iglesia La respuesta correcta es la B. A. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo Octava pregunta A. ¿En qué día había en Jerusalén gente de todas las naciones y los discípulos recibieron el don de lenguas? A. Día de la Pascua B. Día de los Tabernáculos C. Día de Pentecostés D. Día de las Madres La respuesta correcta es la C. El día de Pentecostés había en Jerusalén gente de todas las naciones. Los discípulos tenían la misión de predicarles. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo? Les dio el don de lenguas. Pregunta número 9. ¿Cuál razón se mencionó en el video de la Escuela Sabática Like para saber cuándo un don no es del Espíritu Santo? A. Cuando no edifica a la iglesia B. Cuando se anhela obispado C. Cuando se habla en lenguas extrañas D. Cuando no se tiene amor La respuesta correcta es la A. Se mencionó que... Hoy día muchas personas le llaman don de lenguas a una lengua extraña que nadie entiende. Y si no se entiende, no edifica a la iglesia. Y si no edifica a la iglesia, no es un don del Espíritu Santo. Décima pregunta. En Mateo 7.7, Jesús dice que a los que llaman... A. Se les dará B. Se les abrirá C. Se les hallará D. Ninguna de las anteriores Tiempo La respuesta correcta es la B. Escuchemos Pedid y se os dará Buscad y hallaréis Llamad y se os abrirá Siguiente pregunta Santiago 1.5 dice Y si alguno de vosotros tiene falta de... Pídala a Dios El cual da a todos abundantemente y sin reproche Y les será dada A. Dones B. Esperanza C. Sabiduría D. Conciencia Tiempo La respuesta correcta es la C. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría Pídala a Dios El cual da a todos abundantemente y sin reproche Y les será dada Pregunta número 12 En la parábola de los talentos Recordada en el video de la Escuela Sabática Like ¿Cuántos talentos en total repartió inicialmente el hombre a sus siervos? A. 8 B. 10 C. 9 D. 7 La respuesta correcta es la A Jesús contó la parábola de un hombre Que antes de irse de viaje Llamó a sus tres siervos A uno le dio cinco talentos A otro le dio dos Y a otro solo un talento Ocho talentos en total Siguiente pregunta De acuerdo a Primera de Corintios 12.21 ¿A quién no le puede decir el ojo no te necesito? A. A la cabeza B. A la mano C. A los pies D. A la nariz La respuesta correcta es la B Ni el ojo puede decir a la mano No te necesito Ni tampoco la cabeza a los pies No tengo necesidad de vosotros Pregunta número 14 ¿Por qué razón se ofendieron los samaritanos Y no dejaron quedarse en Samaria A Jesús y a los discípulos? A. Porque Jesús venía de Galilea B. Porque Jesús era el rey de los judíos C. Porque Jesús iba a Jerusalén D. Porque no le gustó la parábola del buen samaritano La respuesta correcta la C Los samaritanos aborrecían a los judíos Y consideraron una ofensa que Cristo se dirigiera a Jerusalén Así que rehusaron recibirle Última pregunta De acuerdo con el video de la Escuela Sabática Like ¿Cuál es la mejor forma de descubrir nuestros dones? A. Esperando que el Espíritu nos hable B. Poniéndonos manos a la obra C. Ordenándolos por Internet D. Ninguna de las anteriores Tiempo La respuesta correcta la B Los dones son regalos del cielo Y los regalos no se abren solos Tenemos que actuar Es nuestro deber descubrirlos Y la mejor forma de descubrirlos Es poniéndonos manos a la obra Terminamos Ahora déjanos un comentario Diciéndonos a qué nivel has llegado Si alcanzaste el nivel Caleb ¡Felicitaciones! Y si no La próxima semana Tendrás una nueva oportunidad de lograrlo Porque siempre debemos apuntarle Al nivel Caleb Recuerden que juntos podemos Crecer más Música Música Gracias por ver el video.